Música 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 Mira, desviago en los muro sueños Llego a las tierras lejanas De aquí, el colombio Solo vengo en medio Aquí de atrás siempre Solo sufriendo No te olvides de la nación sin paz, puso el hermano y el perro a mandar No te olvides de la nación, puso su dominio a la tierra y la edad No te olvides de la nación, puso su dominio a la tierra y la edad No te olvides de la nación, puso su dominio a la tierra y la edad No te olvides de la nación, puso su dominio a la tierra y la edad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!